Hoy te vamos a enseñar el criterio de divisibilidad del 3. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Un criterio de divisibilidad es una regla que permite determinar si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar una división. Recordemos que un número es divisible por otro cuando al realizar la división entre ellos obtenemos un número entero y el resto es cero. Por ejemplo, si realizamos la división 75 dividido 3 obtenemos como resultado 25 y el resto es cero. En este caso 75 es divisible por 3. Pero, ¿podemos saber si un número es divisible por 3 antes de realizar la división? Un número es divisible por 3 cuando es múltiplo de 3 o lo que es lo mismo está en la tabla del 3. Por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. son todos múltiplos de 3. Si dividimos cualquiera de estos números entre 3 siempre obtenemos un número entero y como resto es cero. Por eso decimos que estos números son divisibles por 3. Con estos números sucede algo curioso. Si sumamos las cifras de cualquiera de los números que están en la tabla del 3 el resultado será otro número que está en la tabla del 3. Por ejemplo, si tomamos el 57 y sumamos sus cifras vemos que 5 más 7 es igual a 12 y el 12 está en la tabla del 3. Si tomamos otro número, por ejemplo el 78 y sumamos sus cifras vemos que 7 más 8 es igual a 15 y el 15 también está en la tabla del 3. Entonces podemos afirmar que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras da 3 o cualquier múltiplo de 3. Por ejemplo, el 36 es divisible por 3 porque 3 más 6 es igual a 9 que es un múltiplo de 3. El 42 es divisible por 3 porque 4 más 2 es igual a 6 que es un múltiplo de 3. El 120 es divisible por 3 porque 1 más 2 más 0 es igual a 3 que obviamente es un múltiplo de 3. Pero el 541 no es divisible por 3 porque 5 más 4 más 1 es igual a 10 y 10 no es múltiplo de 3. Veamos si se entendió. Pausa el video para responder las preguntas. Cuando se acabe el tiempo te mostraremos la solución. ¿El 27 es divisible por 3? Sí, ya que 2 más 7 es igual a 9 que es un múltiplo de 3 que es un múltiplo de 3. ¿El 83 es divisible por 3? No, ya que 8 más 3 es igual a 11 y 11 no es múltiplo de 3. ¿El 2402 es divisible por 3? No, ya que 2 más 4 más 0 más 2 es igual a 8 y 8 no es múltiplo de 3. ¿El 7350 es divisible por 3? Sí, ya que 7 más 3 más 5 más 0 es igual a 15 que es un múltiplo de 3. ¿El 1416 es divisible por 3? Sí, ya que 1 más 4 más 1 más 6 es igual a 12 que es un múltiplo de 3. Si querés ver otro video sobre este tema hace clic por acá. Si querés ver un video genial hace clic por ahí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.